¿Quién está presente aquí? Ay, señoras y señores, tenemos aquí en vivo en nuestro programa un amigo de casa, Joey. Joey. ¿Cómo estás, compa? Hola, hola, Wendy. Hola, fuckerman. Estoy emocionado igual que ustedes. Me encanta esa vibra que traen. Tengo que relajo allí. Oye, pero a nosotros nos encanta más lo que andan haciendo el ucielito, el habano y tú con esta canción que sacaron, ¡Rebota! Hablemos un poquito de tu nuevo sencillo porque ya te andas metiendo fuerte en la industria, Millau. ¡Yay! Así es, Wendy. Estamos muy contentos de hacer que Rebota sea 100% mexicano. O sea, en la producción, en el video, en todo, no existe una mano de algún extranjero. Todo es 100% mexa. Y eso con la finalidad de poner a México en el mapa y lo estamos haciendo, lo estamos logrando. Entonces, eso nos tiene súper contentos. Oye, Joey, totalmente. Y me encanta esto que estás mencionando. Digo, obviamente estamos súper orgullosos de la fuerza latina, pero pues aquí en México, ¿por qué no meter mano mexicana? Cuéntame para ti qué es llegar como cantante ahora a impulsar la música mexicana, se podría decir, porque pues mexicano eres, al nivel mundial. O sea, ¿hasta dónde quieres llegar con tu música? No, yo quiero llegar hasta el lugar más recóndito. O sea, digo, sabemos y conocemos todos que la música urbana tiene la cuna en Colombia, en Puerto Rico, en Panamá, en Venezuela incluso están... Está creciendo mucho. ...muy buenos reggaetoneros. Pero, digo, estoy en pro de hacer equipo, de hacer todo eso, pero con Rebota dije, ¿por qué no retarnos a hacer algo 100% mexicano desde el inicio hasta el final? Y obviamente, pues, es momento de que sepan que en México hay talento, que sepan que en México hay buenos productores, buenos videógrafos, bueno todo. Entonces, ya estamos en el mapa. Millau, y cuéntanos, ¿cómo fue que se dio esta unión entre los tres? ¿Quién buscó a quién? Sabemos que Ucielito Mixa ahorita es uno de los productores más importantes de la música urbana en México, que está, mejor dicho, acaparando en todo el mundo. Y ahora, ¿cómo fue trabajar con ellos, con el Habano de Más? Mira, cuando la vibra, ustedes saben que cuando la vibra es buena, se siente, se vibra bien y se sienta bonito. Sí, me encanta. Amo a Ucielito también. Sí, es muy fácil, es muy fácil trabajar así. Yo tenía rebota, yo la hice hace dos años y la tenía guardada y solo la disfrutábamos en círculos de amigos más cercanos, la poníamos y nos gustaba mucho. Y yo con la finalidad de hacer un producto 100% mexicano, quería que le metieran más a alguien, que le metiera mano, y no sabía y no sabía. De repente me acordé, obvio, de Ucielito, se la mandé, me dijo que se montaba de una, también a el Habano, que le metió también en la letra y digo, vamos todos en el mismo camino, estamos creciendo juntos y es momento de que se den cuenta que en México, al menos por mi parte, se está haciendo equipo y se está haciendo bien las cosas. ¡Uh! ¡Qué orgullo, Yagui! ¡Qué orgullo escucharte decir eso! Pero oye, yo también quiero saber, ya se va a acabar el año, ya estamos casi a final, hemos pasado por pandemia, por protestas, por muchísimas cosas, pero para Yagui, ¿qué se viene en el 2021? Ya tenemos sencillo, pero ¿qué? ¿Se viene un EP, se viene un disco, qué más? Se viene un EP, fabuloso, rebota, rebota ese cambio. Oye, espérate ahí, Yagui, espérate ahí. ¿Esto es primicia para Telegis? Primicia. Así es. ¡Uh! ¡Se viene el EP de Yagui! Es mi primer EP y estoy muy contento, ya tengo todas las canciones listas, ya las tengo grabadas. El EP también va a traer al menos cuatro canciones con video que grabo la próxima semana, me voy a aventar todos de corridito. Entonces, pues ya eso es ya una promesa, un compromiso con la gente que me sigue. Viene mi primer EP, me tiene muy feliz y además estoy empezando a trabajar en mi primer concierto también de forma virtual. ¡Qué chévere! Nos encanta lo que está sucediendo contigo, Yagui. Sabes que te queremos, te deseamos todo el éxito del mundo. Además, rebota una canción ideal para bailarla ya a final de año, ¿no? Dentro de los cuidados que todavía debemos permanecer, pero es una canción bien locochona, bien rica, bien deliciosa, con mucho fuego y con mucha sabrosura, como la música latina, como lo que haces tú, como lo que hace Usielito y como lo que hace La Habana. Muchísimas gracias, Wendy Pokerman, por el espacio y todo. Y como ya lo dijo Wendy, es momento de, sin salir, echar fiesta con rebota. Mándenme sus TikToks, hagan historias en Instagram. ¡Bien! 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 ¡Adiós, obvio! Gracias, Yawi, un abrazote. ¡Chao, mi Yawi, nos encanta!